Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Todos los enfermos se morían. ¿Qué? Se morían por la fiebre y la calentura. Ya cállate conmigo. Me dijo el doctor que les quemaba la sangre. Lo logré. Señorita. Lo logré, capitán. Oía como gritaban de dolor. Se las metía aquí a la cabeza. Aquí. Así le hacían. Así temblaban. Por eso tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, capitán. ¿Pero qué? ¿Qué hacemos? Como ella le hacía. Hay que ponerle un paño de vinagre en la cabeza. ¿Vinagre? Sí, vinagre. No se va a morir. ¿Verdad? Por eso va a llegar el capitán y la voy a salvar. ¡Vámonese, capitán! No, 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 capitán. No, ¿cómo crees? Venga. Venga, présteme. Lento. Es una mujer. Está enferma. Sí, sí. A ver, vaya. ¿Sí? ¿Sí? Sienta. Suave. Suave. Pero sigue temblando. Pues sí. Pues ahí está. Ahí está. No, capitán. Toda la noche. Toda la noche. Está enferma. Toda la noche. Toda la noche. Ya, señorita, por favor. Pero dígame qué siente que tiene. Mira, lo que hay que hacer ahora es irse a buscar un médico inmediatamente. Dile a Santos que se regrese al puerto. No me importa que nos agarre. Que sean que de donde no lo puedan ver. Que escoja un hombre para que se vaya a buscar al doctor Miranda inmediatamente. Sí. ¿Pero abuela? Señorita Regina. Señorita Regina. Señorita Regina. Cuando estoy contigo crece mi esperanza. ¿Qué mujer tan hermosa? ¿Qué mujer tan hermosa? ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo. Si puedes estar limpia, tan pura. Si no te tengo que cambiar, nada que decir. Si no estás conmigo, que dentro de la nada me muero de trío. ¿Qué pasa? Ya estaba en contacto con tantos enfermos Ya le administró un medicamento Ahora hay que esperar a ver cómo reacciona Pero sea lo que sea La enfermedad se agravó por su estado de ánimo ¿Qué quiere decir? ¿Puedo hablar claro? Entonces debes saber que Regina Se halla bajo un verdadero ataque de terror ¿De terror? No aguanta nada la señora La mentes de oca, ¿verdad? Es como muy delicada Si me permite, Juan Me diré que opino lo contrario Regina siempre ha sido muy valerosa Fuerte Creo que ya estaba enferma cuando emprendieron el viaje Puede ser Porque cuando la traje ya estaba débil Miren, aquí traigo estos medicamentos Me van a servir de mucho Se los pongo aquí Pues, una vez más estoy en deuda con usted No, no, no No diga eso A pesar de lo que dicen Usted me simpatiza Y Regina, bueno Ella me intervanece Bueno, ya no se preocupe tanto, doctor Yo lo voy a cuidar Sé que lo hará Ahora me voy Con el vil que lo acompañe Permiso Gracias, doctor Juan Cuídala Y protégela con su vida si es necesario Regina es una buena mujer La mejor que he conocido Permiso Dicado 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 No, no. Qué bueno que ya despertó. ¿Se siente mejor? No se mueva, no se mueva porque... No, no, no. No, 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 me toque, me toque. No, si ya se ve que tiene mucho mejor semblante. Eso sí me da alegría porque toda la noche tuvo fiebre. Pero lo peor ya pasó. ¿Toda la noche? Sí. ¿Quién me cuidó? ¿Colibril? ¿Colibril? Sí, sí. Claro. No creo que hubiera sido usted. ¿Y por qué no? ¿Por qué se le hace raro? Usted es mi esposa, ¿no? Yo tendría que cuidarla que tiene que pagar. Por desgracia, por desgracia soy su esposa. Eso, eso. Pero recuérdelo muy bien. Porque desde ahora usted y yo somos marido y mujer. Y qué bueno que ya se siente mejor. Me voy con la tripulación a compartir. Ahí le mandaré a Colibril para que la cuide. Y también... El doctor dijo que debería tomar mucha agua. Ande. No quiero nada. Nada que venga de usted. Fresca. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, ¿y ahora qué será de mí? ¿Qué es lo que va a pasar? En cuanto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos, hay tanto que inventar, no hay nada que fingir, enamoré de ti.